¡Hola a todos! Soy BJ, bienvenidos de nuevo a The Dark Side Detective. Vamos a seguir con el siguiente caso, Lodge Mesh. Vamos a ver qué tal ahora. Resumen, Dully y sus lobos de sangre están reunidos, pero los chicos me han llamado para decirme que algo va mal. Uy, hoy toca ir al bosque. Lodge Mesh. Vamos a ver qué tal. Campamento. Vale, aquí estoy. El campamento... ¿Qué hago yo aquí? No sé para qué me han llamado los niños. A saber por qué Dully no se ha encargado de ello. Campamento. Eso es lo que pasa cuando se ponen nombres por votación. Las otras opciones eran la cabaña en el boscaje, tiendas de campaña y el lugar donde vas a morir. Así que no es muy difícil imaginarse por qué gana ese nombre. Letrero de la reunión de scouts. Un letrero mal pintado en el que pone... Reunión de scouts. ¿Eres el primero en llegar? Qué raro. Estoy seguro de que el resto llegará pronto. Pasa y no vuelvas a pensar en ello. Ese justo... Este es justo la clase de letrero que me esperaba. ¿Qué más? No hay más. Luna... Campamento... Hace años que no venía. Qué recuerdos. Vamos allá. Coche de policía. Hay demasiado silencio cuando conduzco solo. Tengo que arreglar la radio para cuando no voy con Dully. Bichos. Supongo que eso es lo más parecido a una discoteca para moscas. Cartel de madera viejo. Pone aparcad aquí el coche. Luego tirad las llaves. No las vais a necesitar. Vamos a pasárnoslo muy bien en la reunión. Es por eso... Es por eso, de verdad. Vaya, se ha roto la cuerda. Supongo que ahora tengo un cartel. ¿Cuál? Tablón. Oh, vale. Tengo un tablón. Un puesto de información. En realidad, la I es de intruso. A menudo me pregunto. Jamie, ¿crees que la gente verá la I y entenderá que informas de los motivos por los que no es bienvenida en este terrible lugar? Creo que está bastante claro. Poyeto. En este pone. Habla con un nativo de Twin Lakes. Jamie, decían. Nadie va a venir aquí para hablar contigo. Pues aquí estás. Ya, he venido por otra cosa. Vale, venga. Hola. Bienvenido al lago monstruoso. Vete mientras puedas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué por qué? Pues por el monstruo del lago. Es nuestra atracción número uno. Evítalo a toda costa. Vale. ¿Qué estás haciendo aquí? Todos los días me hago esa misma pregunta. Jamie, podrías haber seguido tu sueño. Me digo. Podrías ser cocinero. Luego me acuerdo de que no tengo sentido del gusto y me doy cuenta de que tomé la decisión correcta. Ya. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, sí, sí. Ya estoy divagando. Trabajo en la oficina de turismo. Y esta es la oficina de turismo. Ella y yo le contamos a la gente las maravillosas cosas que pueden verse y hacerse en Twin Lakes. Y qué evitar. Como este lago y el resto de la ciudad. Vale. Háblame del campamento. El campamento se llama así porque fue el lugar de una masacre terrible. Además, aquí están enterrados los cuerpos de los que ahora son unos espíritus muy, muy enfadados. No está relacionado con eso, pero aquí ocurren tragedias horribles todos los años. Y los niños vienen de vacaciones y se divierten con las actividades de los lobos de sangre. Me llena el corazón de alegría verlos jugar. Y de miedo, porque aquí todo es horrible. Vale, háblame del monstruo. Ah, pues tiene unos colmillos enormes. O tentáculos. A lo mejor incluso unas fauces succionadoras. Y esas alas. Ay, ojalá pudieran verse. Seguro que tiene alas. Aunque a lo mejor son aletas. Es difícil de decir desde lejos. Es de una altura importante y pesa lo suyo. No lo dudes. ¿Lo has visto alguna vez? Con mis propios ojos. Perdón, ¿eso era una pregunta? ¿Con mis propios ojos? O sea, ¿con mis propios ojos? No, no lo he visto. ¿Lo ha visto alguien alguna vez? ¿Que haya vivido para contarlo? No. ¿Cuántas personas se rumorea que se ha llevado? ¿Rumoreado? Muchas. ¿Probado? Ninguna. Vale. Debe de ser un demonio. Aunque es una estupenda atracción para la zona. Todos los días me divido entre Jamie, la gente necesita esa bestia. Es un buen negocio. Y Jamie, el monstruo mata. Probablemente. Vale, vamos a dejarlo. Adiós. Corre y no mires atrás. ¿En serio? ¿Cómo has conseguido este trabajo? Mi familia tiene mucho poder en el sector turístico. Ah, ya está. Vale, aquí ya no hay más nada, ¿no? Aparte de lo... Estos fichos se podrán coger en algún momento seguramente. ¡Ha venido! ¿Qué querías, Devon? El alfa de sangre Duli ha desaparecido. Buah. Sniff. ¿Desaparecido? Dime... Dime qué ha pasado. Llanto desconsolado. Llantos... Llantos de cuestionable autenticidad. No lo sabemos. Anoche estaba aquí. Y esta mañana había desaparecido. Ni siquiera dormido en su litera. Los extraterrestres deben de haberse lo llevado. Apuesto a que lo atacó un oso. No saquemos conclusiones precipitadas. ¿Cuándo fue la última vez que lo visteis? Por la noche nos tomamos un chocolate caliente y luego se fue al despacho a hacer... Ni idea. ¿Cosas de despacho? Pues empezaremos por ahí. ¿Empezaremos? No trabajo solo, excepto en situaciones concretas. Vamos, tenemos a un Duli que encontrar. ¡Que me llaman los niños! Emily... Ar... Ar... Armelia... Armelia. Y de... Vale, tiendas. Globos. No soy un globólogo, pero estoy bastante seguro de que no deberían estar pegajosos. Vale. Tenemos que encontrar a Duli. Este lugar no es más que dos tiendas de campaña si no está él animando el ambiente. ¿Lo habéis pillado? Dos tiendas nada más. Es muy aburrido. ¿Sabe lo que mejora un chiste? Que lo sea. Hmm. ¿Fuego? Bonita hoguera. ¿Lo habéis hecho vosotros? La hizo Emily ella sola. No la hice. Solo liberé la llama. Así como conseguí mi insignia de susurradora del fuego. ¿Su insignia de susurradora del fuego? Los lobos de sangre tienen insignias. Para nada como los scouts. Mejor no pregunte. Vale. A ver, Emily. ¿Tiene malvavisco, señor? No. Pero no se supone que siempre tienes que estar preparada. Eso se lo enseñan a los scouts. A nosotros nos enseñan a no prepararnos nunca. Lo que significa que nunca estamos preparados para nada. Aunque así podemos tener controlado el presupuesto. Bien, bien. Armelia. Gracias por venir. Estos dos están al borde del colapso. Buscar a Duli debería armarlos. No hay problema. ¿Y Devon? Este era el del chico de la biblioteca. A veces creo que el fuego me dice al oído que queme cosas. Pero luego me doy cuenta de que es Emily. Chivato. ¡Qué bueno! Vámonos. Más moscas. Más bichos. La verdad es que las moscas deberían buscarse un buen pasatiempo. Ventana izquierda. No se ve nada. Es una ventana falsa. Se les olvidó construir la habitación. Pero ya tenía encargada la ventana. Así que... Es un dormitorio. Me recuerda a un campamento de verano al que vine de pequeño. Vale. Vamos a hablar con ellos otra vez. A veces corro alrededor del edificio una y otra vez. Y voy tan rápido que consigo transportarlo a todo el futuro. ¿Hasta qué momento de futuro? A veces hasta cinco minutos. ¿Y cuánto tiempo tardas en acelerar para conseguirlo? Unos cinco minutos. Eso es bastante impresionante, chaval. Buen trabajo. Váyatela. Eso está muerto. ¿Dónde está todo el mundo? En casa, con su familia. ¿No se supone que hay reunión? Ah, todo eso es mentira. No es obvio. Supongo. ¿Y qué hacéis aquí vosotros? Nosotros nos gusta estar con Dully. Espero que le encontremos pronto. Lo haremos. ¿Y esta? Me alegro de que no haya venido mucha gente este fin de semana. Los demás me irritan con sus preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Un momento. ¿Y mi mochila? Vale. Vamos a entrar, ¿no? Porque aquí... Un teléfono. ¿Hola? ¿Hola? Hola, soy Jack Turner, el padre de Devon. Solo quiero saber si está bien. Espero que tanta naturaleza no le haya impactado. Pues está bien. Perdón por la llamada. Jack no hace más que preocuparse. ¿Estás en el otro teléfono, Bárbara? Solo he llamado para ver cómo está el niño, Bárbara. ¿Vale, Bárbara? Seguro que está bien, Jack. No hay necesidad de llamar todo el rato. Deja que se divierta. Bueno, vale. Ahora no se puede ser un padre sobreprotector. En fin. El papel puede humedecerse debido a fugas o humedad extrema. Si está en la selva o si se asusta y se mea encima. Vale. Loba de sangre, Armenia. No intentes quemar ese folleto, Emily. Maldito papel humedecido. Hija de puta. Uno se ha humedecido. Pone reunión de scouts para nada falsa este fin de semana. Se convoca a la manada de Duli. Es la mejor manada y va a ganar el campeonato. Un campeonato para nada falso. Huele... Algo huele a podrido. Es el folleto. Apesta. Estará podrido. Esto ya está. Cafetería, despacho, dormitorios. Por aquí ni nada, ¿no? ¿Vas a entrar primero en los dormitorios? Literas. La de arriba era la mía. Duli dormía debajo. ¡Sí! Tengo la vieja litera de Duli. Vale. Un arcón de disfraces. A ver qué hay. Has tenido disfraces. Vale. Cartel. Los lobos de sangre de América no existen. No hagas preguntas. Sigue con tu vida. No es precisamente sugerente. Uno tiene que entregarse a los lobos. No tenemos tiempo para probatos. Vale, aquí ya no hay más nada, ¿no? Almohada. Parece que no han limpiado desde la última vez que vine. Resolución de crímenes para niñas. ¡Joder! ¿Y aquí? Hay un paquete de malvadiscos de delicias blanditas de tía dulce. Encantador. ¡Eh! Es mi escondite secreto. Dame, dame, dame. Malvadiscos. Vale. Es que no se puede mirar, ¿no? Listo. Es el despacho. Quiero crecer. No hay... No hago más que decirle a Duli que no compre falsificaciones. En fin. Parece un ovni. Ordenador. Lámpara. Se la regalamos a Duli. Porque Emily rompió la bombilla del techo. Se lo merecía. Ordenador. Está encendido y Duli se dejó la sesión abierta. No me siento orgulloso de esto, pero a lo mejor encuentro alguna pista. Los buenos tiempos. No te preocupes, amigo. Te encontraré. Mira qué gracia están estos dos ahí. Hay un archivo llamado contraseña. A ver. La contraseña de Duli es contraseña. Eso es tan seguro como sorprendente. Mi PC. El disco duro está casi vacío. Esto parece interesante. Hola, querido lobo de sangre. Estás invitado y tu manada, digo yo, a la reunión de scout 100% legítima que hay en el campamento este fin de semana. Tienes que venir. Tienes que hacerlo. Nigel. Compañero lobo de sangre. No hace falta que lo compruebes. ¿Vale? Navegador. Parece que estaba en el foro de Dulluminati.com Dulluminati. Hay un hilo abierto. Queridos Dulluminati, el gobierno intenta usar mis ondas cerebrales para localizarme y convencerme de que haga una película. ¿Cómo puedo protegerme? El que lo ha escrito no hace más que actualizar el mensaje y citar a Duli. Todos sus mensajes llevan firma. Nigel, colega humano de los humanos de toda la vida. Empiezo a ver un patrón. Pero, ¿quién es Nigel? Vale. Carpeta. Una carpeta vacía. ¿Sale? Esta no. Pero no. Una guitarra. Tiene una pegatina en la que pone. La verdad está por aquí, en algún lado. Supongo que es de Duli. Osciloscopio. ¿Qué cosa tan rara para un campamento? Es Betty. Es como el Seti, pero mejor. Hola, Armelia, Devon, Emily, Inspector. ¿Por qué habla y cómo sabe mi nombre? Bueno, mi nombre. Ya ve que es mejor que el Seti. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? ¿Sabes dónde ha ido Duli? No. Si el señor Duli quisiese que coincidiera sus secretos, le habría dado la contraseña. Introducir contraseña. Ah, vale. Duli localizó una señal. Una señal de radio de 2,4 gigaherzios. Una frecuencia ultra alta. En resumen, internet. Pero no sea ciberpaternalista, máquina, bastarda con... O sea, bastaba con... Bastaba con decir que hablabas de una conexión de banda ancha. ¿A dónde ha ido Duli? Al otro lado del lago. A la fuente de la señal. ¿Qué era? Me temo que no lo sé. No fui... Yo no fui. No tengo piernas. ¿Qué eres? ¿Cómo es que hablas? Soy Betty. Monitorizo, reúno y cotejo señales en busca de vida extraterrestre. Sí, como el Seti. Lo entiendo. Va, el Seti es idiota. Yo hablo 13 idiomas. Soy maestra de ajedrez y he descubierto el sentido de la vida. ¿El sentido de la vida? Sí, pero Duli lo ha eliminado para poder bajarse más series. Jajajaja. A ver. Necesito información. Si no me la das, voy a tener que incautarla. Me temo que no puedo permitirlo, Dave. Ejem, detective. ¿Devon? Aparte, ese señor. Es hora de poner en práctica lo que aprendí para conseguir la insignia de inteligencias artificiales en Doi. Endiosadas. ¿Qué? Espera, ¿qué clase de insignia es esa? Secreto de lobo de sangre. Lo siento. Y además, no tiene insignia de necesito información cuando la necesito. Haz lo que debas Vale, busca en el mapa Los lugares por los que rebotó Señal, los localizaré Y cuando encontremos los suficientes Sabremos que ruta siguió el alfa de sangre Duri Ah, vale, tengo que ir Vamos a ver A ver, ya está Listo Esto parece un mapa del lago ¿A qué apunta? ¿A dónde? A Duli No estoy seguro Vamos a imprimirlo Y a ver a dónde nos lleva Mapa El mapa impreso Con la ruta de Duli Se lleva a eso, vale No me falta nada aquí, ¿no? Cartel, Emily No sé quién ¿Cuánto? ¿Ahora qué? Teléfono ¿Hola? Hola, soy yo otra vez Solo quería asegurarme De que sabían Que Devon es alérgico A la tecnología Una vez le mordió Una tostadora Se ha dejado Su dispositivo De pulsos Electromagnéticos En casa No voy a dormir De pensar En que está ahí En ese bosque Lleno de tecnología Si no me aseguro De que el dispositivo De pulsos Electromagnéticos Del campamento Así que si me da El número de serie Hola, hola Bárbara Creo que se ha cortado Vaya, vaya Teral Profetería Señora Minú Estofado No preguntes de qué Vale Acuario Tubo Un tubo Para depurar el acuario Creo que me puedo llevármelo Pobrecito La última vez que vine Estaba lleno de peces De plástico A eso se le llama Procreso Vale Tazas de metal Una taza de natillas Venenosas Del coronel rubio Y una caja de polvo De eliminación De radiación radiactiva Aquí hay de todo Lata Estantes Lata Una lata de huevos Deshidratados ¿Qué? ¿Acaso esperas que vaya Por una gallina Cada vez que tenga Que hacer una tortilla? Cuenco Los usos para cortarle El pelo a Devon Por eso llevo esta gorra Pobrecito Cacerolas Cacerolas Parecen nuevas No sirven para el microondas ¿Me puedo llevar una entonces? Vale No las necesito Vale Chef Afness ¿Qué? ¿Has visto a Dully por aquí? Lo vi ayer Le dije que se apartara De mi estofado Lo habría estropeado Estaba añadiendo ingredientes Esto no está precisamente Hasta los topes de gente ¿Y acaso soy policía? A veces hay Y otras no Pero tú sigues aquí Ah, perdona No sabía que eras policía Creo que no ¿Por qué trabajas aquí? Trabajar con niños Se adapta a mi carácter alegre Ya Hasta luego, Maricarmen Venga Hasta luego, Maricarmen Ya no hace falta Más cacerolas Tengo a mi gato Dando vueltas por aquí atrás Metiéndose en mis maletas Pastillo La bolsa estaba muy pegajosa Así que de momento Voy a guardarlos aquí Cacerola de malvaviscos ¿Vale? ¿What? Lata de gasolina Una lata vieja de gasolina Está vacía porque la vacié Déjame adivinar ¿Querías hacer un fuego? No Vertí la gasolina en la cama de Devon Para que todo el mundo pensara Que se había hecho pis encima ¿Qué? Tengo que asegurarme De que las otras manadas No nos lo roben Ya Lata vacía de gasolina Nevera Tenemos comida suficiente Para pasar unos días Esperando a la bestia Todo envuelto En su papel de aluminio ¿Barry? ¿También has venido a verlo? A ver qué Llevamos un montón de tiempo Esperando a que salga Estamos empezando a aburrirnos Pero no vamos a irnos Sin ver al monstruo Pues buena suerte ¿Por qué tenéis tantas ganas De ver a un monstruo? Somos la totalidad Del club de criptozoología De Twin Lakes Siempre estamos A la caza de monstruos Del lago Podrilos de alcantarilla Krakens Y en invierno Yetis La gente no lo sabe Pero en Twin Lakes Suceden cosas extrañísimas Créeme Lo sé Ja ¿Qué va a saber la policía De lo que de verdad Ocurre aquí? Si vuelve A bajar gatitos De los árboles Y déjanos El trabajo de inspector A nosotros Vaya tela ¿No tenéis nada mejor que hacer? No Nada de nada A estos hay que asustarnos Vale Luna Estoy vigilando Luna Por allá Por Ahí arriba Contemplas los delitos Con nocturnidad Pero no avisas A eso se le llama Obstrucción a la justicia Sé que la luna No es una persona Solo estaba bromeando ¿Con la luna? Sí En fin Vale, espérate Nada encaja Es del tamaño de un niño O para ti Los accesorios Son del tamaño de un niño Pero no estoy seguro De qué hacer Para que se vistan Como Ya que el gobierno No es una obstrucción Vale, vale, vale Espérate Son del tamaño de un niño Pero no estoy seguro De qué hacer Para que se vistan Como Una barca vieja Sin gasolina Y con un agujero Voy a tener que Repararla Si pretendo Empezar al lado Con un agujero No se quedará en su sitio Necesito algo Ah, espérate Espérate Wait a minute A ver Primero ante todo Vamos a poner esto aquí He tenido sifón A mi coche Atrás Voy a invocar el zumo de fuego Qué asco Buen trabajo Supongo Trae ¿Cómo? Dame la lata de gasolina Debería haber sabido Que estabas de su lado Vale La lata de gasolina Aquí Vamos a derretir Los malvadiscos Pandilla Derretirlos Hasta los cimientos Vale Vale Ahora el tablón Está pegajoso Sigue así Equipo Vale Ya está Esto aquí Ya está arreglada La agujera Ahora buscar gasolina Y esto aquí Esplase Esplase Ya está llena Supongo que ahora Que se puede Usar la barca Debería ir a buscar Al lado Deberíamos señor Es demasiado peligroso chicos A ver Quedaos aquí Vigilando por si vuelve Y nos cruzamos Pero si peligro Es mi segundo nombre No, no lo es Escribe en peligro En todos tus trabajos Porque es lo que eres Oh Tenemos que ir señor Tenemos que ir Voy a cerrar Voy a cerrar Mara Estamos rodando Es una polaroid Una polaroid En un trípode Da igual Dick Brickman Va a pillar Infraganti A ese hombre Monstruo O lo que sea Y puede estar seguro De que no voy a ir A ninguna parte Hasta que lo haga A menos que tenga razones Para creer Que el monstruo Está escondido En otro lugar Vale Eh Yo te conozco Soy Dick Brickman Informador desde aquí El lugar en el que me encuentro Para usted Allí donde esté Para las noticias de Twin Lakes Con un servidor Dick Brickman ¿Qué hace aquí? Un servidor Dick Brickman Ha venido a informar Y la noticia del día Es que un monstruo Vive en el Lago No es que sea precisamente Una noticia de última hora ¿No? Lleva años ya hablando De ese supuesto monstruo Noticias de última hora La policía admite Que sabía lo del monstruo Desde hace Cito textualmente Años Vaya tela ¿Cómo ha llegado? No veo la subarca La prensa no tiene límites Y un servidor Dick Brickman Es la prensa ¿Vale? ¿Qué primicias tiene sobre el monstruo? Estamos aquí En directo En el lugar Al que nos Ha llevado la investigación ¿Qué vamos a encontrarnos? Vive aquí el monstruo Conseguiremos una foto Firmada de la criatura Sintonice esta cadena Tan pronto como un servidor Dick Brickman De las noticias de Twin Lakes Tenga algo que contar ¿Sabe que aquí no hay público? ¿No? No hace falta que hable Como si estuviera En plena retransmisión Noticias de última hora Inspector Sus amigos y ustedes Son el público Un público Consistente en cuatro personas Da igual cuatro Que cuatro millones Hay que informar ¿Vale? Hasta luego No se olviden de sintonizar Las noticias de Twin Lakes Con un servidor Dick Brickman Para conocer la emocionante Conclusión de la investigación De la semana De Dick Brickman Narrada por un servidor Dick Brickman Un servidor Dick Brickman Seguirá cualquier pista Sobre la criatura Cualquier pista Sea la que sea Vale a ver Bosque Orilla del lago La luna sigue ahí Te estoy vigilando luna Ahí arriba Vale Lo mismo Creo que nos hemos perdido Es un sitio Es un sitio Que da bastante miedo Seguro que en el bosque Hay monstruos Esperemos que no Bosque oscuro A saber que secretos Se ocultan en el bosque No es que tenga Intención de averiguarlo Luciérnagas Luciérnagas Moscas en llamas Vale Entrada a la cueva Cartel Aquí no hay nada No señor Pues supongo que deberíamos Seguir buscando Duli te ha enseñado bien Entrada mal escondida A una cueva No hay nada más Que tocar por aquí Vale Es evidente que ahí Hay una cueva Vamos Eh vosotros Chicos Montad tu guardia Aquí fuera Vale Se va a enterar Quien se acerque What? Nigel Monstruo Seguirá ahí Fuera el de la secreta Se va Se va acercando Alfa sangre Duli Voy a echar un vista Ah Hola inspector Duli ¿Qué está pasando aquí? Eh? Ah Este es Nigel Eh Hola Es un colega Me invitó a venir Para que le ayudara Con un problema Vale Ya has terminado Podemos irnos No Eh No Necesito que Duri me ayude Duluminati.com Y él son famosos En los círculos En los que me muevo ¿Qué problema hay? El gobierno me busca Porque soy un monstruo Un monstruo parlante La verdad Me sorprende Que no lo hayas notado Está igual Necesito protección ¿Quieres un arma? Uf Mira este Vamos a resolverlo Con unos cuantos tiros Si ni siquiera llevo arma Deja de hablar de armas No tengo dedos Un poco de empatía Tenemos que librarnos Del de la secreta Están estrechando El cerco de Nigel Y rápido El de la secreta ¿Os referís al reportero? Es obvio que es un espía Del gobierno No hay que deshacerse de él Hay que deshacerse de él Y cuando se haya marchado Hay que conseguir Un gorro antiondas Nigel Así no podrán rastrearte Un gorro antiondas Una capa protectora De alguna clase de metal Tal vez de aluminio ¿Hablas de un gorro De papel de aluminio? Suena perfecto Así no podrán usar Tus ondas cerebrales Para localizarte Eres un genio Sabía que podrías Ayudarme Vale Tupe ¿Te gusta? Es mi disfrazio humano Así es como fui al campamento Y convencí a Dully Para que viniera conmigo Estaba segura De que era otro alfa De sangre Es muy convincente Algún día me gustaría Trabajar en el departamento De maquillaje De una película Creo que tengo Un don para ello Mesa de manualidades Está lleno de folletos falsos De la reunión De scouts En varias etapas De preparación Su falta de manos Explica la naturaleza infantil De los carteles Pero no como Ha conseguido traer Una mesa de manualidades Y un ordenador aquí Has obtenido tinta Celo Tinta adhesiva Básica en cualquier Quinta y aventurera Tinta adhesiva Mesa de manualidades Papelera Está lleno de cajas De pescado a domicilio No me juzgues Vale Está conectado Al foro de Dully Y las teclas Están humedecidas Muy húmedas Vale ¿Estás bien Dully? Sí Aquí se está bastante bien Pero como no puedo irme A lo mejor puede ayudarme A proteger a Nigel De la secreta Hay que deshacerse el tipo De ahí fuera Y conseguir a Nigel Un gorro Para que no Vuelvan a encontrarlo Dully El tipo de fuera Es periodista De la televisión Una tapadera perfecta Cielos Los del gobierno Son astutos Lo mejor sería Convencerlos De que Nigel Se esconde en otro sitio Quitárselos de encima No ha subido de mucho Unos remolinos En medio del agua Ahí Avistamiento falso Se usa para pegar Cosas entre sí Normalmente con los dedos Vale pandilla La buena noticia Es que Dully Está dentro Y a salvo La mala es que Aún no puede salir ¿Por qué no? Pues hay un Es una prueba De alfas de sangre Para tu insignia De no hago preguntas Sí Llevo año esperando Toma Vale Puedo pedirle a los niños Que se disfracen de monstruo Pero donde nadie Lo vea Si no ¿De qué sirve el disfraz? Donde nadie lo vea Aquí A ver qué disfraz Nos sale con esto ¡Wow! ¡Qué guay! Muy convincente Así no podemos Ni andar ¿Nos lo quitamos? Digo yo ¡Por Dios! ¡Ay Dios mío! Noticias de última hora Han avistado al monstruo Un servidor Dick Brinkman Se despide Para informar otro día Y desde otra bahía Hasta luego Maricarmen Se ha dejado la cámara Supongo que debería llevarla A objetos perdidos Jaja Cámara para mí Vale Vamos a ir Hasta luego Maricarmen Se diría que no se vestieran aquí ¿No? ¿Puedo pedir el anillo? Pero vamos a ver Hola De nuevo Me vino a la mente Que no conozco La mezcla de fibras Del uniforme de Devon Y que puede que esté cerca Vete a tomar Por saco señor Qué pesado Es que a ver Es que a ver Cómo Lo hacemos Porque Es que en el bosque Lo habían hecho Pero ¿Es que no podían andar? Espérate Decir Lo que sea que diga Un pies grande Es cuando le sacan una foto Un momento ¿Es pies grandes O pieses grandes? Vale Vale Ya está He tenido prueba fotográfica Vamos a los niños Sí Para vosotros He encontrado una foto Que puede que os interese Una prueba Por fin Sabíamos que era real Ya verás Cuando se la enseñemos A la panda Si son ellos ¿No? Se han dejado la nevera Con los bocadillos Y el papel de aluminio Me llevo un poco El papel de aluminio Vale Allá vamos No sabía Porque yo soy muy mala Con estas cosas Un poquito Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Ahora listo Eso debería bastar Ahora tengo que pegarlo Por aquí Doblarlo por allá Y volá Un gorro de papel de aluminio Será mejor que vaya A dárselo a Nigel Vale Aquí estamos A usted ¿Se ha ido el de la secreta? Sí, se ha ido Vale Dale el gorro Toma ¡Qué bonito! ¿Y ahora qué? Ahora el de la secreta Se ha ido Y Nigel es indetectable Es hora De que empiece Una nueva vida Libre del ojo Vigilante del hombre Mira ¿Podemos seguir en contacto? Por supuesto Por supuesto Pero escríbeme los correos Desde lugares diferentes De rastrear Como cabinas de teléfonos Cafeterías Y la fosa De las Marianas Vale Gracias otra vez Duli Ya el nada Pobre Espero que se quite De encima A los de la secreta Duli Nosotros somos polis Trabajamos para el gobierno Hable por usted Yo no les cuento nada Te echaba de menos Duli Ah claro Se queda sin gasolina La gasolina Parece que vas a quedarte Aquí con nosotros Malvaviscos para todos Mira que gracia Lobo de sangre ¿Quiénes son los lobos Más sangrientos? ¿Quiénes mantienen Las narices Contra el pavimento? Nosotros Nosotros Qué mal canto Chico Gaso cerrado Cristo No ha estado mal Eso del lago Ness El último Creo que es Dawn of the Dead Me suena a la película De ¿Cómo era? Dawn of the Dead Espero que esté bien Siete zombies Y esas cosas Así que Como digo siempre No os olvidéis De darle a me gusta Si os ha gustado Compartidlo con todo el mundo Para que siga subiendo Esta clase de juegos Que me encantan Y me apasionan Y suscribiros Si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto